Hola y bienvenido a un nuevo video, jugos verdes para bajar el colesterol alto. El colesterol afecta a muchas personas, es una enfermedad silenciosa e incluso hoy en día se le ha bautizado como el asesino silencioso, ya que su avance es lento pero muy peligroso. Cuando adoptamos una mala alimentación, la grasa se va acumulando en las arterias generando problemas con el tiempo. Todo esto se puede prevenir preocupándonos más por nuestra dieta. Una alimentación sana es la clave para prevenir el colesterol alto y por supuesto otras enfermedades. En este video te comparto algunos jugos verdes para bajar el colesterol alto. Toma nota. Jugo verde para el colesterol número 1. Necesitarás 4 manzanas tamaño regular, una taza de hojas de perejil y una taza de espinacas. Preparación. Lava las manzanas, la espinaca y el perejil. Parta la manzana en trozos y pica el perejil y la espinaca. Lleva todo a la licuadora, incluso puedes agregarle un poco de hielo si lo deseas. Licúa a alta velocidad durante unos minutos hasta tener una consistencia suave. Cuele el jugo y bébelo un vaso todos los días. Te ayudará a disminuir el colesterol malo. Jugo verde para el colesterol número 2. Necesitarás medio repollo, 2 dientes de ajo, media taza de agua. Preparación. Machaca los ajos, lava y pica el repollo. Ahora lleva los ingredientes a la licuadora. Agrega media taza de agua. Licúa a alta velocidad para que todo se integre. Cuele el jugo y tómalo una taza al día. Hasta que el colesterol baje. Muy importante. Debes consultar con tu médico sobre tu nivel de colesterol. Este jugo no debes tomarlo de forma prolongada, ya que podrías debilitar la glándula tiroides. Cuando tu médico te indique que tu colesterol ya sea normalizado, debes suspender la ingesta de este jugo. Jugo verde para el colesterol número 3. Necesitarás 50 gramos de berro, un limón, una cucharada de lecitina. Preparación. Extrae el jugo de limón. Coloca los ingredientes en la licuadora. Agrega la lecitina, licúa por unos minutos y bebe este jugo una vez al día en ayunas. Recomendaciones finales. Debes reducir el consumo de alimentos ricos en grasas, por ejemplo frituras, leche, cremas enteras, nata, comida rápida y el chocolate. Debes practicar ejercicio de acuerdo a tu edad y a tu condición física. El ejercicio aumenta el colesterol bueno, reduciendo los niveles de colesterol malo. Evita el exceso del consumo de sal. La sal favorece la formación de ateromas. También es importante que dejes los malos hábitos como el alcohol y el tabaco, ya que estos reducen el colesterol bueno. Estimado amigo y amiga, si la información que comparto contigo te ha sido útil, te pido un enorme favor. Dale me gusta a este video y por favor compártelo en tus redes sociales. Esto nos motiva mucho a seguir adelante y por favor suscríbete al canal, es completamente gratis. De esta forma toda la semana recibirás nuevos videos sobre remedios naturales y un estilo de vida saludable. Aquí tienen los videos anteriores, solo dale clic para verlos. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video. Gracias por ver el video.